Me quiero dedicar a la música Insala, me encanta que la toques vos Pero aquí en la banda es como si no fuéramos hermanos, eh Eli, la cantante que les prometí Hola ¿Por qué papá toca con nosotros en la banda? A mí me parece cualquiera ¿Cuántos músicos amigos de tu padre conocés Que vivan de la música? No tenemos ni un estilo, no tenemos temas propios No sé para qué hago esto Diez de la mañana con tres minutos Y allí veíamos apenas un resumen de esta película Esta comedia uruguaya, más que nada rioplatense Que ya se puede ver en cines comerciales Aquí en la capital del país En algunos días nada más en el interior Y también podrá visualizarse en la República Argentina Y me quedo pensando Porque cuando hablábamos de temas propios Siempre pensé más que nada En esas cuestiones que hacen a la realidad de convertirse En adultos, los conflictos familiares La creación de una banda de rock Pero también los temas propios de una banda de rock Ya le damos la bienvenida a Guillermo Rocamora Rocamora, perdón, director de la película Temas Propios Bienvenido Muchas gracias Sí, en el nombre estaba el doble juego ese Que nos parecía interesante Que viste que toda banda amateur En un momento tiene sus temas propios Es como el pequeño salto que va a dar De componer y eso Y obviamente esta familia está atravesada Por un montón de temas propios Que cada personaje tiene Y que hacen un poco al contexto de la película Las familias que hoy son Tal vez no tan funcionales como antes Que se separan Total Los padres que son músicos Los hijos que quieren serlos La formación de una banda de rock Todo eso está presente Y los conflictos que se presentan Que son parte de la vida Así es Sí, me gusta llamarlo como En plena tormenta familiar Digamos, ¿no? O sea, recién instalada la separación Del padre y la madre Manuel, este muchacho de 18 años Que está viendo si continúa estudiando ingeniería o no O se dedica a la música Está como con esa crisis vocacional No tiene mejor idea que armar una banda de rock Con su papá, su hermano y un par de amigos Y canalizar todo por allí Exactamente Y bueno, y ahí las posiciones distintas La mamá un poco preocupada con ese futuro Hacia donde va El papá que está viviendo como esa nueva juventud Después de separarse y está renaciendo Y le da para adelante Y es como un gran motor al hijo Pero también un poco inconsciente en su Un poco inmaduro, capaz Un poco inmaduro en su acercamiento Y los conflictos entre los padres, ¿no? Que uno le da para adelante Y el otro preocupate más por estudiar Sí, que a nosotros lo que nos gustaba Era trabajar como personajes Que tuvieran cierta profundidad Y donde vos podés comprender cada uno de los dos Ninguno es que se está acercando ahí Cada uno juega su rol Claro, cada uno juega su rol Tiene su preocupación Se acercan con amor Están preocupados por Manuel Tanto el padre que le da para adelante Como la madre que está un poco más preocupada De que si eso es algo que puede ser suficiente para su vida Y bueno, ahí se instala un poco esa banda familiar Que para mí la completa El hermano es el hermano pequeño Que también es parte de ese mapa familiar Una historia que puede ser acá O en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Sí, totalmente No tiene por qué tener un anclaje nacional De hecho es una coproducción uruguay-argentina El elenco hay gran parte que es argentino Después hay otra parte uruguaya Lo que es más uruguayo de todo es la música La mayoría de la música es uruguaya Está Niña Lobo Que participa ahí con algunas de sus canciones La canción original Supuestamente que él compone A lo largo de la película Es una canción de Niña Lobo La banda del padre que se llama Los Autómatas El hit que tuvo en su época Es una canción de Chicos Eléctricos Que se llama Psycho Sound La familia cuando se junta a tocar Tocan Gris De Luz Blascano O sea que está armado ahí como ese Han hecho una buena selección Ahí también un trabajo aparte, supongo, ¿no? Sí, sí, ese trabajo en realidad Estuvo a cargo de Martín Rivero De Juan Campodónico Que son los supervisores musicales Nada más y nada menos Sí, sí, yo no tengo ese conocimiento Ni el guión traía nada específico Lo que sí traía el guión Era la necesidad de que el padre de joven Hubiera tenido una banda Y que la banda que el hijo armara Tuvieran ciertas coincidencias Porque el hijo tenía que idolatrar Un poco al padre Para poder invitarlo Y la banda del hijo Tenía que dar lugar al padre O sea que con sus diferencias Tenían que coincidir ¿Tuvieron que entrenarse Para tocar los instrumentos? Bueno, algunos sí Algunos sí, otros no Seguramente ya lo tocaban Diego Cremonesi fue el que más Se tuvo que entrenar Y Vicente Luan Que es el que hace Agustín Ellos no tenían Grandes conocimientos musicales Vicente estudió batería En dos meses Intensivo Y Diego Que si bien rascaba la guitarra Se tuvo que poner A aprender bajo A aprender a cantar Y Franco Y Ángela Sí, ya Sí, ya tiene un poco Más de conocimiento Son gurises que tienen Su carrera Como cantante también Y además Una cercanía Con esos jóvenes Y con la historia Y con lo que le estaba pasando ¿Cómo fue la selección De ellos también? ¿Por qué ellos? Bueno, con Franco Fue difícil encontrarlo Porque nosotros Estábamos buscando En Argentina Y acá Pero precisábamos A alguien que tuviera Esta condición De cantar Tocar Y a su vez Que pudiera actuar Y que estuviera Y que estuviera en la edad Bueno, en fin Un montón de cosas Y en esa búsqueda Un día tuve una charla Por Zoom Con Franco Y lo miré en Instagram Él durante la pandemia Tocaba la guitarra Hacía esos Vivos Largos ¿Viste? De aburrimiento De pandemia Sí, masivo De pandemia Y vi algo ahí en él Que me movilizó Digamos Tiene una frescura Tiene una cercanía Muy grande Una sencillez muy grande Y me pareció Que tenía que ser la persona Y después con Ángela Nos gustaba su perfil De actriz y cantante Y teníamos ganas De trabajar con ella Y nos costó Un poco más Obviamente Porque Tiene una agenda apretada Estaba terminando Una película No sabíamos muy bien Si su personaje Era más pequeño En la película Pero rápidamente Se copó Y se vino Ahora Es una de las candidatas Esta película La preselección Exacto De mejor largometraje Internacional Para la próxima edición De los premios Oscar ¿Cómo Así es Van evaluando Y procesando Todo eso Toda la expectativa Y la emoción Que se genera ¿No? Mirá Para mí fue un Regalo muy grande Muy lindo Porque Porque lo eligen Los colegas Eso Los críticos Los productores Los realizadores La Agencia Nacional de Cine Es quien Tiene esa responsabilidad Ese conjunto Entonces Para mí fue como Un reconocimiento De mis compañeros Que admiro Que quiero Con los que vengo Haciendo cine A la par Hace un montón de tiempo Y entonces Eso es lo primero Después el camino Al Oscar Real Es largo Y sinuso Para un país Como Uruguay Para una película Como esta Pero bueno No deja de ser Una oportunidad Y de ser Una Eso Un reconocimiento A la peli Ni bien Antes de estrenarse O ni bien estrenada Está esa posibilidad Hay posibilidad Hay posibilidad De que se estrenen Estados Unidos O de conseguir Distribución allá Es un Un empujón Que bueno Veo un poco Que la clave Viene siendo Trabajo En combinación Con Argentina Elencos Mixtos E historias Humanas Que se le puede Llamar historias Mínimas Que son historias Que pueden suceder Acá O en cualquier lugar Por lo menos De occidente Viene por ahí El desarrollo Del cine Las series Etcétera De los últimos tiempos En estas latitudes Mirá El desarrollo Del cine Y las series Viene creciendo Muy fuerte Por lo menos Desde que se creó El programa Uruguay Audiovisual Que se creó En el último año El gobierno de Vázquez Y que el gobierno Actual lo tomó Y lo hizo crecer Porque eso Da herramientas Financieras Y políticas Públicas Para poder desarrollar Entonces A partir de la pandemia Vinieron muchas Las plataformas Y eso nos permitió También como directores Desarrollarnos Y filmar Nuestras películas En menos tiempo Digamos O esperando menos tiempo Y ahí hay de todo Y eso es lo que Creo que es más Interesante La cinematografía Nacional Viene creciendo Donde las historias mínimas Se presentan un poco más Pero las series Vienen como De otro palo Yo vengo De filmar De dirigir Una serie Grande Ahora Hace unos días Que terminé Y la historia Es mucho más policial Mucho más de personajes Pero marcada Bueno Se llama AMIA Se llama AMIA Cuenta la historia De la explosión De la embajada De Israel en Argentina En realidad cuenta Desde ahí Hasta la AMIA Se cuenta esos dos años Y cuenta la historia De una periodista argentina Que se pone a investigar De un agente del Mossad Al que se le muere la hermana Dentro de la embajada De un agente De la SIDE De inteligencia Argentina Que lo interpreta Alfonso Tort Que también Menem le encarga De investigar Un poco Qué fue lo que pasó Realmente Y esas Vienen como Por otro lado Las Lo que viene más Del lado de las series Tienen como Otro perfil Más grande O más ambicioso Y las pelis nuestras Hablo por mí Y por mis colegas Tienen como De todo Las que tienen más Cuestiones así Como más personales Hay pelis de terror Hay pelis También de género En Uruguay Yo creo que Al crecer Nosotros como realizadores Y también la cantidad De películas Se va ampliando El abanico Y eso me parece Que es lo más rico Que nos puede pasar Ya nos tenemos Que despedir Pero A suerte De reflexión ¿No? Empezaste Me imagino En el mundo del cine Ya teniendo claro Que querías lograr esto Pero también Comenzaste desde abajo Como asistente Exactamente Que hoy tengas Una película Que pueda estar nominada O por lo menos Preseleccionada Para un Oscar ¿Qué significa? Porque Tenés cuarenta Y poquitos años Cuarenta y dos Yo Mi primer trabajo En una película Fue en Whisky ¿Segundo asistente? Era el último asistente No, no, el último No había más Sos como el testimonio Del crecimiento Del cine uruguayo Exactamente Un testigo fiel La metáfora Exactamente Exactamente Atrás mí no había nadie Yo era el último En producción ahí Era el último de la fila Que llevaba el agua Totalmente No, y de hecho Para mí fue clave Esa película A la hora de decidirme A hacer cine Yo estaba estudiando Comunicación Y quería ser periodista O trabajar en publicidad No tenía muy claro Y trabajé en esa película Y cuando terminé Dije Yo me iba a dedicar a esto Y nada más Entonces para mí Es como Una alegría enorme Yo qué sé Es como Como Haber eso Visto Cómo se desarrolló La industria Cómo se desarrollaron Mis compañeros Cómo viene una barra joven Atrás Empujando con fuerza Que ya la vio De otro lado Cuando hicimos Wiki Fue la única película Que se hizo hace años Para que te hagas una idea Entonces Trabajar ahí Ya era una suerte Increíble Y fue muy inspirador Juan Pablo Rebella Pablo Stoll Toda la gente Que andaba ahí Alrededor nuestro Para mí fue muy inspirador Y bueno Llegar hoy A esta juventud Madurez Pudiendo No y trabajar Con un elenco Tan importante Con nombres reconocidos Y que llegan A diferentes públicos Por la diferencia De edad Totalmente Sí Para mí Temas propios Es la película De la madurez Digamos Por el tamaño Por el elenco Por el desafío De la Filmamos casi siete semanas Fue una película Grande en términos De lo que es Las películas nacionales O mi experiencia Hasta el momento Y bueno Esperemos que a partir de ahora Continúe Divino Y Germán Gracias por acompañarnos Esta mañana Gracias por su tiempo Cerramos por aquí